mezclando arena con sal, yeah, pero si yo sé, yo sé, yo sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar, yeah yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta bebiendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo y te diré lo que quiero si tú te quedas conmigo, volando toda la noche cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche lo que me pides yo lo haré, donde tú vayas llegaré toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso un, dos, tres, Calypso Calypso, un, dos, tres, Calypso Calypso, un, dos, tres, Calypso un, dos, tres, Calypso un, dos, tres, Calypso calypso, un, dos, tres, Calypso calypso, un, dos, tres, Calypso calypso, calypso calypso, calypso Venga no sé qué, pero I swear I'll be falling Daddy, daddy, I know that you want it No wanna fight cause I love when we're dancing Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de serrón en tu boca No tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, Calypso